Amén. 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 Estos son los descendientes de los hijos de Noé, Zevcán y Jafrén, quienes tuvieron hijos después del diluvio. Para comenzar, la ETA CEA representa el área del Medio Oriente, digamos, con África de aquí, es más robo por aquí, es más hacia, esa dirección, bueno, ahí sería hacia menor lo que es Turquía, pero más allá sería lo que es Europa, y aquí dice, estos son los descendientes de los hijos de Noé, después del diluvio, y los hijos de él se dicen que son los que van volviendo la tierra después del diluvio, cerca a mi Jafet, quienes tuvieran los hijos después del diluvio, los hijos de Jafet, Gomet, Paco, Adai, Jaban, Tubar, Mesey, Kiraz, los hijos de Gomet, Azkenaz, Tripad, y Tobamar, los hijos de Jaban, Elías, Tarsis, Pitín, y Tunganín. Con ellos se poblaron las costas, cada uno según la ley conforme a su familia en las naciones. No sé si se cogieron ahí, so, verdad, si usted busca en mapas antiguos, quizás alguno de los modelos va a notar de que de esos hijos, de los hijos de Noé, son ciudades de la inactividad. Amén. Ok. Es decir, cada hijo, es decir, entrarnos en el estudio muy profundo de Noé y el diluvio, cada hijo coge para una región diferente, llamo uno para África, uno para Asia, y el otro, uno, ellos están por aquí, ok, lo que es alrededor de Israel, uno se va para África, para el sur, uno se va para el este, hacia el resto de Asia, y el otro se va para el norte, porque es Europa. Sigue el pensamiento aquí. Amén. Que dice el verso 5, con ellos se poblaron las costas, cada uno según su lengua. Una lengua cada uno según su lengua. Y conforme a sus familias y sus naciones. Oye el concepto, diferentes naciones, diferentes lenguas. Amén. Ahora, rige el capítulo 11. Amén. Entonces, Entonces, Gracias. Estamos por ahí, alrededor de lo que es Babel, la ciudad de Babel, lo que vamos a ver aquí en el capítulo 11. Entonces, en la tierra, todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Déjame leer el recuento entero para entonces, porque uno pudiera ir verso por verso, pero vamos a leerlo una vez que podemos leer y hacer el comentario. En la tierra, todos tenían entonces una sola lengua. Eso es un contraste con Génesis 10, verso 5, que vimos que diferentes naciones, diferentes lenguas, pero aquí dice en la tierra, todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Pero sucedió que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinai y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a conocerlos, perdón, y a coserlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras, y el asfalto les sirvió de mezcla. Y dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando. Y dijo, esta gente es una sola, y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá, y confundamos su lengua, para que ningún entendido, ningún entienda la lengua de su compañero. Entienda la lengua de su compañero. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra, y como dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra. Ahora, eso está bastante interesante. Y pudiéramos analizar un poco ahí. Pudiéramos hablar un poco de qué es lo que está pasando. Hablar por qué fue que Dios hizo lo que hizo. ¿Qué es lo que quiere decir en su contexto? Entonces, quizás, qué es lo que significa para nosotros. Amén. Para comenzar, ¿verdad? Cuando yo hice esta señal aquí, eso es. Babel. Si el nombre de Babel le suena familiar y le suena como Babilonia, es porque es Babilonia. Los dos sitios son el mismo sitio. Babilonia es Babel. Babel es la versión más antigua de lo que luego se convierte en Babilonia. ¿Ok? Y sabemos de la escritura de que... Gloria a Dios. Voy a robar el agua. Sabemos que donde quiera que vemos la escritura, una mención de Babilonia, sabemos que es una referencia mala. Es algo que tiene que ver con algo malo. Es algo que tiene que ver con algo diabólico. Es algo que tiene que ver con el Satán, con la bestia, el anticristo. Babilonia y lo malo, Babilonia y el pecado son cosas sinónimas. Pero el hecho de que estamos en Babel, ya sabemos que aquí hay algo no bueno que está pasando. Amén. ¿Ok? Podemos comenzar a entender eso. ¿Ok? No es algo bueno que aquí está pasando. ¿Ok? Eso le ayuda a comenzar a entender por qué es que Dios viene y hace una interrupción en lo que ellos están construyendo en realidad. ¿Verdad? Porque ese verso 6 que dice, esta gente es una sola y todos ellos tienen un solo lenguaje. Uno dice, pero esta gente en armonía y construyendo sus construcciones, ¿por qué Dios va a interrumpir allá? ¿Ok? Porque primero el hecho de que estamos en Babilonia, ya sabemos de que no es algo bueno de lo cual ellos están unidos haciendo. Amén. ¿Ok? Sabemos de antemano que una gente puede estar muy unida, de un mismo sentido y haciendo algo malo. ¿Ok? Si no, pregúntale a los terroristas, a la pandilla, ¿ok? A los terroristas, esa gente son muy uno, muy unidos. Amén. O que los pandilleros también, esa es su familia. So, el hecho de que aquí son uno, un lenguaje, no quiere decir que eso es igual a algo bueno que está ocurriendo aquí. ¿Amén? Amén. Entonces dice, en la tierra, en el verso 1, en la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Pero sucedió que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de cenarias, se establecieron allí y dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos. Ahora, es una expresión rara en el hebreo. ¿Por qué hablo del hebreo? Porque la Biblia fue inspirada, sin errores, sin contradicciones, en su lenguaje original. Y el Vierno Testamento, donde nosotros estamos ahora, fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Amén? Amén. So, en el hebreo original, la expresión en Ibena, le vení. Y esa frase es rara en la Biblia, solo ocurre quizás dos veces. Y por qué es importante notar las otras veces que ocurren, porque cuando estamos interpretando un lenguaje antiguo, tenemos que ver otras instancias del mismo uso de esa palabra, porque es una manera que nos ayuda a descifrar su significado. El contexto inmediato nos deja, nos ayuda a entender el significado. Pero el uso en otras partes también nos ayuda. Y si uno brinca, no brinca conmigo, solo escucha. Éxodo 5 y el verso 7 dice, De aquí en adelante no le darán al pueblo paja para hacer ladrillos, ladrillos, como lo han hecho hasta ahora. Que vayan ellos mismos a recoger la paz. Esto es en Éxodo. Estos son quizás, no, cuántos años en el futuro, cientos de años en el futuro. Y en Éxodo, lo que vemos son esclavos haciendo ladrillos. En la antigüedad, o mejor dicho, en ese Génesis, capítulo 11, que estamos mirando ahí, esa es la gran inyección del día, el abrigo. Pero no es algo que se hace fácil. El problema es que nosotros, tenemos todos los beneficios modelos, y pensamos que la cosa se hace fácil. Pero nosotros estamos, como dice el refrán viejo en inglés, que uno está parado en los hombros de gigantes. No sé si has escuchado un refrán así. El refrán es en inglés, quiere decir que uno está en la posición que uno está presentemente, por el legado y la influencia de los que vinieron antes de uno. Y nosotros como seres humanos, estamos parados sobre los hombros de gigantes de toda la historia de la humanidad. Amén. Entonces, hoy en día uno se quiere idear una cosa, y es bien fácil, porque ya gente lo idearon hace un tiempo. Es mucho más fácil. Pero imagínense un mundo que nadie entienda ladrillo. Que nadie entienda cómo hacer ladrillo. Que no hay nada de lo moderno que nos pueda ayudar para eso. Es la nueva inyección del día, y solo se produce en la antigüedad, cuando uno tiene una fuerza grande en la labor de esclavos. ¿Ok? So, note de que en la antigüedad no se hacían ladrillos y no era con la ayuda de esclavos. En la otra ocasión que vemos el mismo verbo, la misma palabra y el mismo verbo, es en éxodo en referencia a esclavos haciendo ladrillos. ¿Ok? ¿Me están siguiendo el pensamiento? Amén. Estamos mirando que en Babilonia, ¿verdad?, tenemos esclavos. Vamos a ver si esto nos va a hacer. ¿En Babilonia o en Éxodo? En Éxodo tenemos esclavos. Y aparentemente, ¿verdad?, el refrán de hacer ladrillos. ¿Ok? Ese nivena levenin, esa expresión de hacer ladrillos, es una referencia a esclavos haciendo ladrillos. Y la otra parte de la Escritura que vemos la expresión repetirse, es con otros esclavos también haciendo ladrillos. ¿Me sigue el pensamiento? Amén. Entonces, lo que estamos mirando en Babilonia es que no tan solo que están haciendo una ciudad, están construyendo una torre, y que dan un nido y en un lenguaje, gloria a Dios con la hermandad. No, no. Aquí tenemos esclavos. ¿Ok? Aleluya y gloria a Dios. Aleluya. También esa frase ahí donde dice, vamos, del hebreo original también solo aparece en otra ocasión, y es el faraón, usamos en Éxodo 1.10, cuando él dice, yo parafraseando, ven, vamos a lidiar con los israelitas de una manera, con artucia, con sabiduría, porque ellos son como medio difícil de tratar con ellos. So, el hecho de ir es una expresión que un tirano con esclavo usa, y la frase de hacer esclavo también es una frase que vemos relacionada con esclavos. En el tema de la antigüedad, que solo en ese tiempo se hacía ladrillo con esclavos. So, vemos un fenómeno interesante que está ocurriendo aquí. Gloria a Dios y aleluya. Amén. ¿Están conmigo todavía? Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios y aleluya. Entonces dice, en el verso 4, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. ¿Verdad, gente? Son interesantes. Para comenzar, ellos quieren hacer una torre que llegue hasta los cielos. Para su entendimiento, digamos hasta las nubes. Y nosotros hoy en día tenemos esta conclusión de que literalmente lo llamamos rascacielos. porque algunas nubes viajan medio bajitas. ¿Verdad que sí? Y parece como que un edificio ya está ahí en las nubes, en el cielo. Entonces, ese era como el concepto, de hacer un rascacielos. Quizás no así, de hecho, como uno lo haría, pero quizás más estilo de una torre así como parecido a un pirámide. Un nivel más grande que el otro o más chiquito que el otro hasta que lleguemos hasta los cielos. Pero, pero, la diferencia entre nosotros y esa gente es que en esa antigüedad esa gente entiende que los dioses están en el cielo. Ahora, para nuestra mente moderna y nuestras sensibilidades teológicas ya con la influencia del cristianismo en dos mil años en la tierra, ¿verdad? nosotros tenemos que Dios no necesariamente, literalmente, está allá en el cielo. Cuando nos referimos al cielo, estamos hablando de un plano de existencia más allá del mundo físico. ¿Amén? Un plano de existencia espiritual. Ahí es que está Dios. Nos referimos a ese sitio como el cielo. Incluso, creo que una hermana me preguntó recientemente que alguien le estaba diciendo de varios cielos y Pablo y etc. hay una referencia en el Nuevo Testamento de Pablo diciendo mira, yo fui al tercer cielo. La pregunta era ¿cuántos cielos hay? La respuesta es ¿verdad? De lo que podemos mirar de la Escritura el primer cielo entre comillas es aquel que miramos arriba y podemos ver el cielo. Amén. el segundo pudiéramos decir el que más allá de nuestro planeta lo que es el espacio. ¿Ok? El bastante espacio que hay en el espacio. ¿Ok? Y el tercer cielo sería ya más allá del espacio. ¿Ok? El plano de existencia ese que acabamos de hablar y es más allá de este mundo físico. ¿Ok? El plano de existencia espiritual a donde resida donde vive Dios. Lo Pablo dice yo estaba para donde está Dios. Yo no te lo puedo decir específicamente pero yo sé que yo estaba por ahí. Se me dijo que yo parafraseando se me dijo que no hablara mucho de eso. Entre paréntesis ¿por qué se le dijo de no hablar de eso? Quizás porque eso le tocaba a Juárez. En un año en particular dice mire yo estaba yo estaba cantando Corinto eso yo parafraseando dice que él estaba en el día del Señor en el Espíritu. ¿Ok? Él estaba ahí cantando Corinto y citando la palabra de Jesús. ¿Ok? Cuando de repente recibió el Apocalipsis. Esa palabra Apocalipsis siendo una palabra que quiere decir revelación. Juan lo vio todo el cielo el futuro Dios todo eso. ¿Ves? So volviendo a los que están mirando aquí esta gente quieren hacer una torre que llegue hasta el cielo y y en esa antigüedad ellos no tenían quizás esa explicación teológica que yo acabo de dar para ellos quizás solo un cielo allá arriba y allá arriba están todas las cosas el cielo que nosotros miramos los negros de allá arriba que miramos y también los dioses so el llegar hasta el cielo es querer llegar hasta los dioses gloria a Dios ok so tenemos tenemos aspiraciones divinas aquí ok pero si mi experiencia me dice algo cuando sea que gente tiene aspiraciones divinas y dejan Dios fuera del asunto esa aspiración no tan solo que nos van a ir muy lejos sino que se pone en peligrosa bien rápido ok uno no uno no quiere gente pensando en sí mismo como algo divino aparte de Dios es uno de los temas hermano del libro de Daniel es uno de los temas de la Biblia se recuerda ese concepto que hemos estudiado de bestias en la palabra en el libro de Daniel y por todas las escrituras el concepto es que cuando una persona o una nación se aleja de Dios la comienza a perder su humanidad de tal grado que comienza a tomar como si fuera la naturaleza de una bestia dice que una él estaba pensándose como que él era la última Coca-Cola del desierto para usar un replante que conocemos y dice que perdió su mente algo que permitió Dios perdió su mente y causó Dios y que él estaba así doblado así como una bestia que le creció el pelo que parecían plumas le crecieron las uñas como talones y él estaba comiendo grama como una bestia pero es algo que vemos no tan solo con eso que le pasó a Nabucodonosor lo vemos por todo el libro de Daniel que Daniel ve visiones y lo que ve en sus visiones para representar imperios son diferentes bestias en una ocasión tiran a Daniel en el foso de los leones porque todo el mundo se está adorando o antes de Daniel en esa ocasión si podemos usar los otros tres jóvenes que lo tiran al foso de fuego al horno de fuego se le dijo para que en cierto momento todo el mundo iba a adorar la imagen del gran rey y todo el mundo lo estaba haciendo menos estos tres jóvenes ellos lo tiraron al horno porque la nación tenía una idea mire a ver si me puede seguir la nación tenía una idea de su grandeza amén y esa grandeza estaba representada y tipificada en un estatua gigante de Nabucodonosor y todo el mundo le tenía que rendir cuenta a a esa imagen ¿verdad? y a esa idea de la grandeza de Nabucodonosor y su nación y su imperio amén amén de tal grado que se pierde el valor del ser humano ¿vió eso? somos tan importantes que si tú no me celebras como tan importante pues te matamos tu importancia la idea de tu importancia le gana al valor que cualquier ser humano o la es lo que vemos cuando una persona o una nación se aleja de Dios pierde su humanidad y comienza a ser como una bestia y sabemos que las bestias son bestias ok que se comen la una con la otra que se cuentan la una con la otra y no tienen miramiento simplemente actúan con con instinto la imagen le dijo al gato mío de cuando es la hora de comer pero cuando son la una o la dos están jugando todo el mundo para que le sigan a su cosa instinto así son las bestias y así se convierte el ser humano que se aleja de Dios aquí no vemos que esta gente está invocando a Dios o acercándose a Dios y uno diría pero espérate no se ha dado la ley allá en la montaña la ley que se le dio a los judíos eso no se ha dado ok Jesucristo no ha aparecido ni un Elías ni un Isaías ninguno de los Elías han llegado la ley como te espera que esta gente busquen de Dios etcétera aparentemente la Biblia dice que uno puede buscar de Dios aunque sea de una manera rústica dice Romano 1 20 que nadie tiene excusa porque Dios está revelando en el mundo creado amén aleluya leas el libro de Romano es tan importante en el libro de Romano dice que Dios está revelado en la naturaleza pero no tan solo ahí sino que si tú miras afuera y tú ves la naturaleza tú la estudias con una mente abierta tú vas a decir wow existe un creador existe alguien que hizo esto y que si tú miras el mismo libro de Romano que si tú miras por dentro vas a descubrir una conciencia que te ayuda discernir entre los poes y los humanos ok que habla en sí de un dador de una ley divina si tú miras por afuera tú puedes ver a Dios y si miras por dentro tú puedes ver a Dios y eso lo vemos en Génesis ok cuando Abraham se reúne con el rey de Salem un tal Melquisede y se dice que él era sacerdote de El El Yom en hebreo del Dios Altísimo y como Melquisede hizo todo eso le dieron una Biblia y llegaron unos misioneros por ahí no no él hizo lo que yo le dije Salem esa ciudad entre paréntesis la ciudad Salem antigua es la que actualmente conocemos como G pero él había mirado afuera y se había dado cuenta que hay un creador y miró por dentro y se había dado cuenta que hay un dador de una ley un juez divino que nos ayuda a discernir entre los buenos y los malos y él adoraba a ese Dios esta gente no miraron afuera no miraron por dentro solo miraron la grandeza que ellos mismos podían tener ok esto es un buen sitio para construir vamos a hacer una ciudad y vamos a hacer una torre y que llegue hasta los cielos ok que es precisamente lo que ellos están ideando ok en ese en ese verso 4 que la expresión es va chamayín ok una torre hecha en que llegue hasta los cielos ok vemos es la misma expresión una vez más en este pasaje vemos muchas expresiones que no se encuentran en otro sitio y cuando uno va y busca esa misma expresión en otro lugar la referencia usualmente es una connotación negativa ok ese va chamayín como se presenta aquí ir va chamayín ciudad en los cielos también también lo vemos en Deuteronomio 9 verdad cuando se pronuncia juicio sobre las naciones de Canaán las naciones malas de Canaán ok ok en nuestro entendimiento que estamos mirando aquí todas las frases que estamos mirando en el hebreo original están dándonos la connotación a nosotros de que este es un sitio malo ok que que Babel es comparable con esa presión de ir va chamayín es comparable con las ciudades de Canaán ok Babel ustedes pueden entender esta mano está bien feo pero este es el mar ah no voy a un poco aquí este es el mar mediteriano de Turquía en ese tiempo se conocía como casa menor esto aquí se extiende para África después está Yemen por aquí Arabia Saudita si Israel por aquí después para allá siguen Inan Inan y después allí siguen para India ustedes pueden ver el mapa pasado en años humed ok so Canaán está aquí en la costa Canaán es el Israel más antiguo que Israel Canaán está aquí y lo ves está para allá pero lo que estoy diciendo es que Dios en un momento juzga a Canaán por su injusticia por su maldad y vemos que por lo menos con una frase aquí en el hebreo hay connotación de la maldad de Canaán por la maldad de de Babel amén no estoy yendo muy rápido gloria a Dios debería ser lo menos informado quizás dejar preguntas o comentarios para para saber que no me estoy yendo muy rápido por aquí gloria a Dios y jale muchas gracias mis notas aquí gloria a Dios alegría vemos aquí en el verso seis y dijo esta gente es una sola y todos ellos tienen un solo lenguaje ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer esa palabra verdad de no se podrá desistir es iba a ser y no necesariamente quiere decir que es algo imposible pero tiene tiene la misma raíz en el hebreo de una ciudad fortificada ok esa como la como la referencia a la ciudad fortificada que vemos en Canaán ok piensen por ejemplo en Jericope Jericope quizá es el ejemplo número uno ok de una ciudad que es imposible penetrarla porque tenía tanta defensa ok pero la raíz de la palabra no se podrán desistir la mitad conectada con una palabra que quiere decir ciudad fortificada así como la ciudad fortificada que había en Canaán ok que también estaban plagadas por injusticia y maldad cuando le hablo de injusticia y maldad estamos hablando de sociedades le hago un paréntesis porque quizás yo hable de la maldad de Canaán y usted diga yo no he escuchado yo no he leído nada de la maldad de Canaán bueno eran bastante malas ok gente que le le encantaba matar otra gente ok el valor para el ser humano casi no estaba gente que la inmoralidad sexual estaba por donde quiera que cualquiera se acotaba con cualquiera hasta gente con animales ok gente que adoraban a dioses que le pedían verdad el sacrificio de como sus mismos niños ok el hecho de sacrificar los niños el hecho de aborto comienza por por Canaán esos sacrificios a los niños ok si no me creen lea el libro de Génesis veas una ocasión ok cuando unos ángeles llegan a la ciudad ok a cual ciudad recuerda Sodoma que eso está por ahí por Canaán llegan a los ángeles y la gente de la ciudad ven que llegaron esos hombres muy buenos y etc y llega una parada de gente a la puerta diciendo ábranos que nos queremos contar con esos hombres eso me parece más que los que llegan a agarrar y violar todos juntos y ok y los es tan buenos que le dicen no 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 agarren esos hombres yo tengo dos hijas que quizás ustedes puedan coger que está hablando como son la gente de Canaán no es gente muy buena ok so tenemos otra expresión aquí en el verso 6 de eso de desistir a las ciudades de Canaán a la naturaleza de Canaán ok lo que estamos mirando es que Babel y Canaán o por lo menos que esta haya del mundo aquí se están pareciendo paréntesis yo creo que era muy necesario que llegara la revelación de Dios de parte de Moisés ok uno pensaba que tan solo era en Canaán pero aparentemente la naturaleza humana como se estaba desarrollando vemos que estaba malo en Egipto ok la representación de Egipto es como era el faraón ok el faraón se ve como como él es descrito en eso él es un ogro so allá en Egipto hay gente también malo en Canaán también malo si te tiras para Babel esa región también malo aparentemente se necesitaba que Dios irrumpiera en los asuntos de la humanidad para traerle un poco de luz a la humanidad amén gloria a Jesús aleluya está conmigo amén aleluya y gloria a Dios esa expresión ahí y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer esa expresión ahí también en el hebreo y hacemos lo que han pensado hacer lo que se han propuesto hacer lo que quiere decir es como alguien maquinando algo mal te piensas en una gente en un cuarto oscuro pensando mira esto es lo que yo voy a hacer para conseguir mi venganza mira yo primero esto y después lo otro y este es el plan que voy a desarrollar eso es lo que esa palabra yacén me quiere decir esta gente es una sola y todos ellos tienen un solo lenguaje ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado de como ellos están maquinando su cosa mala ¿qué es lo que estamos observando aquí cuál es el fenómeno que pudiéramos comenzar a ver a desarrollar aquí en este capítulo 11 es algo bien específico pero no lo podemos sacar yo quería al mirar esa conclusión uno puede escogerla y decir wow es una conclusión muy buena ahora ¿cómo la aplicamos? pero no quisiera escogerla así sola el capítulo 11 está en un libro entero que tiene un contexto que digamos el libro de Génesis está tratando de decir algo el libro entero ¿cómo podemos coger el capítulo 11 esos versos del capítulo 11 y ponerlo adentro del libro para que el libro entero diga lo que está diciendo ¿me sigue? amén y de eso sabemos que son 50 capítulos que sabemos que el libro de Génesis son 50 capítulos y el autor entre paréntesis un tal Moisés el que te diga que no dile que se vea conmigo no hay que pelear conmigo lo que dice Moisés inspirado por Dios escribiendo este libro nos está tratando de decir unas cuantas cosas el primer capítulo los primeros tres capítulos son la creación de Dios amén amén es la creación de todo el primer mensaje es que todo no ha existido por siempre era el pensamiento que existía en esa antigüedad que simplemente el universo siempre estaba ahí y ya ok pero aquí llega Dios a través de Moisés diciendo no no el universo y la tierra no siempre han estado aquí definitivamente si hubo un principio y ese principio lo causó Dios amén ok después de ahí lo que vemos que el libro nos está diciendo es quien fue lo que pasó porque si prendemos la noticia yo iba a decir si ustedes fuera allá fuera y viera el mundo pero eso quizás sea bien difícil ustedes pero ahora en estos tiempos modernos solo tenemos que aprender la noticia o quizás nada más aprender la noticia y ver que está malo que el mundo ¿verdad que sí? la pregunta es ¿qué fue lo que pasó? ¿verdad que sí? porque si uno se encuentra con un tal Juancito que uno conocía y ese Juancito estaba bien cuando usted último lo vio y ahora lo ve y está todo mal uno diría oye Juancito ¿qué fue lo que pasó? quizás Juancito tú dices no una serie de cosas me han pasado que tú ni sabes uno quizás le dice ok comienza en el principio ¿cuál fue la primera cosa que que trajo por este camino? ok eso es lo que Génesis está haciendo la humanidad obviamente este mundo algo está mal la pregunta es ¿qué fue lo que pasó? y lo que vemos fue que en el principio Dios crea un mundo bueno él sigue repitiendo yo parafraseando él sigue repitiendo wow esto está bueno wow mira eso yo lo creo eso está bueno wow yo dice oh mira eso está bueno pero entonces si se hace la cosa bien y hace el ser humano y el ser humano es diferente en varias formas el ser humano es el punto intermediario entre dos mundos un mundo físico un mundo espiritual amén y está el hombre en medio de esos dos mundos ni Dios estaba en esos niveles hasta ese punto ahora sí por medio de Jesucristo pero en ese punto el punto intermediario de esos dos mundos era el ser humano eso es glorioso no tan solo eso sino que el ser humano tiene la habilidad de decidir es un agente libre puede escoger lo malo como puede escoger lo bueno amén y Dios revelando el amor se nos registra a nosotros que en el principio la humanidad con una habilidad de escoger escoge lo malo ok le da la espalda a Dios y desde ahí comenzaron las cosas a ponerse mal ok con la caída que vemos ahí con Adán y Eva que ellos desobedecen a Dios y uno piensa que quizás alguien en la historia va a ser que la historia se haga mejor no se pone peor desde ahí ok desde el capítulo 1 de Génesis se sigue poniendo peor una historia después de la otra ok después de Génesis 1, 2 y 3 vemos a a dos hermanos la primera historia de hermanos y un hermano mata a los hermanos uno diría pero oye la hermandad a donde está un hermano mata al otro ok y las cosas siguen poniéndose más mala y más mala y más mala y más mala y la culminación de la maldad la vemos aquí en papel que es lo que esta gente se había ideado ok no tan solo la invención del ladrillo lo que se había inventado hermanos es la palabra imperio que una ciudad se siga expandiendo así por toda la tierra y no diría pero ese quizás es el mismo deseo de Dios que su ciudad se pero no estamos hablando de una buena ciudad expandiéndose por toda la tierra estamos hablando de el concepto del imperialismo un imperio con esclavos no es que estamos llegando allá y diciendo mira yo tengo manzana y quiero compartir manzana con ustedes y hacer el mundo mejor con la manzana que yo tengo yo estoy llegando y diciendo yo lo voy a conquistar a ustedes y quizás lo voy a hacer a todos ustedes mis esclavos eso es lo que vemos introducido la invención que vemos caída en Babel el concepto de un imperio estamos expandiéndonos en el mundo por nuestras fuerzas de voluntad conquistando a otros ok y lo que se está perdiendo en el proceso es el individuo ok note amén amén note Génesis 10 y el verso 5 dice que los hijos de Noé se habían enparcido y había ciudades y naciones y cada una con su lenguaje ¿verdad que sí? Génesis 10 sin embargo aquí tienen están en esta ciudad en este proyecto construyendo esta ciudad la primera ciudad en una quizás en una lista larga de más ciudades que van a seguir haciendo en su imperio sobre la espalda de esclavos son la gente que han ideado esto han cogido la gente de esa área ahí y lo han hecho una sola gente y la una sola gente el tipo de gente que lo ha creado para ser es esclavos ok lo que usted se tiene que imaginar hermanos es una factoría ok ¿cuál es el concepto de una factoría? en la antigüedad antes de la revolución industrial en la antigüedad había un artesano y tú le pedías una cosa mira yo quiero que tú me la hagas así yo le pagaba un dinero digamos 100 dólares ok para que tú me hagas esta cosa especial y de esa persona se pasaba dos, tres meses y al final de dos, tres meses mira la cosa especial y dame mis 100 pesos ¿verdad que sí? pero llega la revolución industrial y llega la la correa de la factoría y ya no es un artesano ok son 100 gente 50 gente todito vestido igual uniforme haciendo la misma cosa y ahora no cuesta 100 solo cuesta 10 porque hicimos mil ese día no en tres meses en un día hicimos mil de y solo a ti te va a costar 10 pero el dueño de la factoría ahora se va a hacer rico ok toma esa imagen y transportela aquí a a Babel ok esclavos construyendo ladrillos construyendo esta torre tu valor como un individuo tu valor como un individuo tu diversidad tu lenguaje quizás tu cultura que tu hablabas si ya no esta eso se tiene que ir tu te tienes que quitar tu rojo especial y ponerte el uniforme y hablar el lenguaje que nosotros hablamos y ahora el valor de tu vida lo que tu puedas producir la cantidad de ladrillos que tu puedas hacer para esta máquina para esta construcción para esta ciudad para este imperio eso fue lo que se ideó aquí es un contraste muy grande con el mandato que da Dios después de el diluvio lo ha leído en los capítulos 6, 100 y 8 de Génesis esos capítulos se parecen a los primeros capítulos cuando Dios crea todo crea el ser humano le dice mira multiplíquense vayan emparciéndose por toda la tierra aleluya si le digo así se pusieron pecaron contra Dios se pusieron malos Dios metió el mundo entero así bajo agua eso lo metió con un peque así como quizás si yo te hago el conchillo lo mete todo bajo agua cuando sale del agua solo quedan dos, tres, literalmente dos, tres de la familia de Noé le dice a Noé ¿qué le dice? ¿sabes? multiplíquense váyan emparciéndose ¿ok? Florencios esa 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 diversidad celebrada diversidad celebrada ¿por qué? ¿por qué estamos celebrando diversidad? yo estoy haciendo un sermón así multicultural aquí no estamos celebrando diversidad porque así como naciones quizás son diferentes individuos son diferentes tenemos que celebrar diversidad porque cada uno de nosotros es único en alguna manera ¿ok? y si no celebramos lo que te hace a ti a usted único pues estamos diciendo que esa cosa que te hace único te está restando valor tú eres menos por ser único así ¿verdad? amén gloria a Jesús entonces Dios en la primera instancia de creación dice multiplíquense y vayan y vayan imparciéndose por la tierra y vamos a celebrar cada individuo y cada sociedad y cada cultura que se haga ¿verdad? que en actualidad diría Dios fui yo que la idea eso salió de la mente mía así dice Hechos capítulo 17 que a donde cada uno de nosotros iba a vivir y en cual tiempo eso todo lo ideó Dios el hecho de que algunos son dominicanos y los otros mexicanos y los otros americanos y los otros europeos todo eso se diseñó en la mente de Dios no fue un accidente fue Dios que hizo lo europeo y lo africano y lo asiático eso vino de la mente de Dios aleluya celebrando esos países diversos como celebrando los individuos que están en esos países de las que son diversos y en esencia señala para la misma presencia la misma naturaleza perdón de Dios ok sabemos de las escrituras que Dios es trino verdad que si amén un ser expresado eternamente en tres personas en lo que es el ser de Dios vemos unidad pero diversidad en esa unidad aleluya es señalando hacia la naturaleza de Dios la creación reflejando su creador Dios es uno con diversidad eso hace sentido que nosotros también lo fueran y que quisiera celebrar eso pero en Babel no es eso lo que vemos ok quítate la diversidad quítate el valor intrínseco el valor nato que uno tiene y ponte a hacer ladrillo y usted diría eso es el pastor Alex hablando de una cosa abstracta y de una gente antigua y yo no sé cómo eso se aplica a mí pero hermano desde el tiempo de Jesús han pasado dos mil años y desde el tiempo de Moisés dos mil años atrás y esto es un chingante del tiempo de Moisés pero cuando él escribió esto estos son como unos cuatro mil años atrás uno pensaría que las cosas han cambiado tanto en cuatro mil años pero tú sabes que la gente sigue igual después de cuatro mil años y para comenzar no tan solo en esta área pero comenzando con esa área la gente trabaja como que si fueran duros esta ciudad ok en su modernidad yo no sé cómo se hizo originalmente si el que hizo Nueva York dijo mira aquí esta va a ser una ciudad de amor y vamos a comer batata yo no sé si eso fueron la original de Nueva York pero sé cómo lo que Nueva York se ha convertido ahora es una ciudad en que hay que buscar dinero y no me llame que yo estoy ocupado porque yo estoy buscando lo mío y trabajamos como que si fuéramos escucha la presión que yo acabo de usar trabajamos como si fuéramos burros trabajamos como si fuéramos bestias pero usted no es una bestia los seres humanos fueron creados en una orden más alta que los animales con la imagen de Dios adentro de ser cualquiera según dejamos al hombre según nuestra imagen a nuestra semejanza no somos como las bestias Dios te hizo más elevado que las bestias pero trabajamos y trabajamos y trabajamos y no hay tiempo para llegar a la iglesia porque yo estoy demasiado ocupado jugando mi dinero así como esclavos si tú no tienes un faraón tú mismo te esclavizas y se nos olvida que nosotros no fuimos creados para hacer ladrillos nosotros fuimos creados para estar en relación con Dios cuando los israelitas salen de Egipto una de las primeras cosas que Dios le dice mira coge un día y no hagan nada por favor no hagan nada a ver si tú te pones a meditar para qué tú fuiste creado después que Dios da esa ley dos mil años después ha escogido eso y lo han interpretado para hacer otro trabajo para el ser humano hacer y le dicen Jesús que tú estás haciendo haciendo esto y lo otro en el día de reposo y Jesús dice pero usted se lo olvidó porque se hizo el día de reposo el día de reposo no fue otro trabajo otra ley otra cosa que el ser humano hiciera fue un día para uno por fin para y no tenía que hacer nada porque tu valor es más amén aleluya y gloria a Dios aleluya gloria a Dios por la revelación de Dios la recibida en Moisés recibida en Jesús nos da una nueva forma hermanos de vivir amén gloria a Jesús ok la aplicación práctica de esto ok no es no hagan un imperio que quizás si le estuviera hablando con un cuarto de líderes de naciones y tuviéramos hablando de imperialismo quizás le diría eso le dirían líderes de naciones no hagan imperio pero eso no necesariamente es el mensaje y el mensaje aquí que la humanidad le dio la espalda a Dios en el principio Dios le dijo mira solo te voy a dar una ley no coma de ese algo hay otro algo aquí que es mucho mejor de ese por favor no me cobre les obedecieron y le dieron la espalda a Dios y al hacer eso maldijeron toda la creación se maldijeron a sí mismos y desde entonces la humanidad se puso tan mala hasta llegar al capítulo 11 cuando los seres humanos estaban poniendo otros seres humanos diciéndoles tú no tienes valor me la ponte a trabajar como una bestia para nosotros amontonarnos una ciudad que nos suba hasta los cielos así haciéndonos como divinos a nosotros ven hermanos cuando no entendemos cuál es nuestro propio valor lo que hacemos es que hacemos un ídolo de nosotros mismos hacemos un ídolo de nosotros mismos gloria a Cristo Jesús aleluya para esta maldad que el ser humano se abierda esto me encanta entre paréntesis yo he dicho unas cuantas veces que me gusta la Biblia me encanta este pasaje yo creo que yo no hay pasaje que yo no estudie que yo no digo me encanta este pasaje hermanos me encanta este pasaje porque en este pasaje vemos entre paréntesis si usted estudia la historia puede encontrar que en esa misma área donde los primeros imperios iniciaron allá en Sumeria allá en Babel en esa misma área y que eso uno quizás lea la Biblia y diga ah no son inventándola pero en la misma área que la Biblia dice que comenzó imperio uno va y ve la historia y la historia dice que en esa misma área comenzó imperio y la palabra dice que en el primer sitio que la gente se idearon quitarle el valor al ser humano para considerarlos bestias la quitarle ese valor que Dios le había dado quitarle esa diversidad que Dios le había dado la diversidad buena porque habla del valor único que un individuo puede tener en Babel eso se quitó para que tú me hagas ladrillo para poder elevarme a mí como un Dios en la primera instancia de eso Dios dijo yo tengo que ir para allá es una de las cosas más malas es de las cosas más malas que se ha creado yo voy para allá abajo para entrar con pie eso un paréntesis apologético para la defensa de la fe hermano para cuando usted esté compartiendo su fe con otros ¿verdad? otros te dicen yo no puedo ser cristiano porque yo no puedo seguir a Dios etcétera porque ¿cómo es que Dios existe con tanta maldad en el mundo? dígame mira hay una historia en la Biblia que nos habla del primer imperio de esa primera maldad que se ideó el ser humano y de la primera instancia que fue creado Dios llegó para allá para interrumpirse aleluya amén yo hace rato que ha entrado en los asuntos de los seres humanos para sacar a nosotros del lobo que nosotros amén yo hace rato que anda salvando a nosotros de nosotros mismos gloriosos entonces ¿cuál fue entre paréntesis cuál fue el castigo que ellos recibieron? así fue como el Señor los esparció así vimos como Él quería los esparció por toda la tierra y cómo dejaron de edificar la ciudad por eso la ciudad se llamó Babel porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra solo que se había robado allí era el valor del individuo la celebración de lo que te hace a ti único paréntesis pregunta quizás algo que usted se puede llevar qué es lo que lo hace a usted único qué es lo que lo hace a usted diferente de las otras gente bueno usted lo sabe usted sabe que usted no es como las otras gente es que yo pienso en las cosas diferentes diría usted ¿verdad que sí? el castigo de ellos el castigo de Babilonia es Dios traiendo diversidad para atrás ustedes no son ¿verdad? bestias ¿verdad? trabajando en una factoría ustedes son seres humanos hechos en mi imagen váyanse por toda la tierra en esa meditación amén me siguieron un poco el pensamiento amén estas son cosas que luego las vemos repetidas y estresadas no estresadas enfatizadas por Jesús son conceptos que Dios ya hace rato que estaba introduciendo pero como que la gente no captó muy bien Jesús tiene que llegar y ayudarlo a entender de que sí todo el mundo sí tiene valor de que nosotros no somos bestias de que sí debería parar de vez en cuando y meditar en la razón por tu creación ¿ok? que el propósito de nuestra vida no es abandonar la cosa y glorificar a nosotros mismos porque cuando hacemos eso le quitamos quizás el valor a otro gloria al Señor mire el Nuevo Testamento capítulo 2 del libro de Hechos quizás algunos sabían que yo iba a fallar cuando llegó el día de Pentecostés no lo tienen que buscar simplemente cuando llegó el día de Pentecostés todos estaban juntos en el mismo lugar todos los seguidores de Jesús ¿ok? soy yo para hacerle la escena estamos en Israel ¿ok? estamos específicamente en Jerusalén están en la época de Shavuot de la fiesta de semanas en la cual judíos de todo el mundo porque anterior a ese momento los judíos habían sido el parcido judíos de todo el mundo llegaban a Jerusalén a traer ofrendas ¿ok? de comida de la cosecha que es culturas de agricultura quizás una millonada de gente alrededor y adentro del complejo del templo no piensen en un templo así piensen en Yankee Stadium del templo una cosa gigante con millones de gente allí ¿sí? y hay un grupo en un segundo piso de los seguidores de Jesús y durante esa época todos ellos estaban juntos en el mismo lugar todos los seguidores de Jesús juntos no sé si están viendo las alusiones a la torre de Babel amén allí en esa ciudad se juntaban aquí están juntos también de repente un estruendo como un de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraba me encanta esa descripción hermanos porque en Babel no sabemos cómo fue que llegó Dios interrumpió pero aquí sí vemos cómo fue que llegó Dios un viento ellos están allí que si juntos y quizás orando y etc mientras afuera están haciendo esa fiesta cuando de repente llega un viento tan fuerte entonces aparecieron unas lenguas como de fuego imagínense una llamita que se repartieron y fueron a postrarse sobre cada uno de ellos todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a noches a mí me encanta la vida me encanta este pasaje es uno de mis favoritos así como Génesis 11 es uno de mis favoritos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse en aquel tiempo vivían en Jerusalén Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas al escucharse aquel estruendo la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua estaban atónitos y maravillados y decían fíjese acaso no son galileos todos estos que están hablando como es que oímos hablar en nuestra lengua materna aquí hay partos medos helamitas y los que habitamos en mesopotamia judea capadocia punto asia están los de fría lo de panfilia los de egipto y los de la región media áfrica que están más allá de sirene también están los romanos que viven aquí tanto judío como cruceritos y cretenses y árabes y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios aleluya gloria a Dios aleluya aquí vemos ok que ya Jesús ha hecho lo que él va a hacer ok si no sabían ok Jesús es Dios encarnado y vive una y vivió una vida perfecta y atribuirle su vida él entrega su vida para hacer un sacrificio por usted ok en vez de que Dios lo castigue a usted por su pecado castigó a Jesús por su pecado y ahora si uno acepta a Jesús uno queda libre de su pecado aleluya gloria a Dios aleluya gloria al Señor gracias y luego de parar por nuestro pecado confirma ¿verdad? su obra ¿verdad? contra el pecado y su persona divina al resucitar entre los muertos entonces le dice a ellos entonces ahora yo lo estoy comisionando a usted y ahora usted tiene el poder le estoy dando poder vayan en mi nombre con mi poder a compartir la noticia de que ya yo conquisté todo y que yo doy vida eterna amén aleluya aleluya y al iniciarse este esta nueva comunidad de seguidores de Jesús llevando su mensaje empoderados de su espíritu ok llega sobre ello fuego así como llegó fuego sobre la montaña Sinaí ¿verdad? cuando Moisés en Egipto o al salir de Egipto subió la montaña Sinaí cayó fuego sobre la montaña cuando Moisés había subido era evidente de que la presencia de Dios estaba allí con Moisés así mismo llega un fuego encima de ellos aleluya y entonces dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y al abrir su boca me encanta están haciendo una nación nueva amén aleluya el reino de Dios amén y ahora mientras que todos hablan en diversas lenguas ve cuando el asunto es con Dios la diversidad no se bota es celebrado ustedes vieron todas las naciones que ahí fueron mencionadas estamos hablando en todo su lenguaje estamos celebrando toda esa vida sin embargo tenían un mensaje en diversidad eran uno ok en diversidad estaban unidos diciendo de las maravillas de Dios el lenguaje del reino de Dios de la ciudad de Dios y esas alabanzas a las reyes aleluya gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios todos ellos estaban atónitos y perplejos y decían unos a otros y esto que significa pero otros se miraban y decían están borrachos cuando vemos esta nueva comunidad amén esta comunidad formándose pero esta comunidad se está formando audiciada empoderada llamada por el mismo Dios va a ser dirigida por el mismo Dios con las palabras del creador aleluya con las palabras del creador venido en carne física por Jesús llamado el Cristo aleluya cuando Dios está en el asunto el asunto es diferente amén ok eso es un paréntesis muy especial para usted antes de que usted comience un proyecto grande o chiquito pregúntale a Dios amén la gente a veces se muda a Florida o cambia de carrera o tiene un bebé o se casa allí o se cambia un partido haciendo todas estas decisiones y no involucramos a Dios en ninguna de ellas ok y no se cuanta evidencia uno necesita para saber que cuando uno hace las cosas por la misma por la cuenta de uno así uno solo no saben bien las cosas pero cuando uno introduce a Dios en eso bueno las cosas son maravillosas amén gloria a Dios gloria a Dios amén aquí ellos están unidos por el Espíritu de Dios y en diversos lenguajes se están diciendo la misma cosa es como un antic babel ok aquí se está hablando mucho y se están hablando mucho lenguaje así como se hablaron muchos lenguajes en babel pero todos están diciendo una cosa glorificando a Dios amén aleluya luego hermano esto es solo el inicio de la comunidad de Jesús luego la comunidad de Jesús actualmente entra a lo que es la escena de la humanidad y trae luz a este mundo hermano gloria a Jesús primero la iglesia se enfrenta con el templo de los judíos el templo que era el templo del pueblo de Dios donde se supone que se viera la esperanza de Dios que hubiera la comida y sustente para el necesitado y eso no lo que había lo que había era un rojo de la gente si en contraste con el templo de los judíos que ya se había corrompido vemos la comunidad de Jesús que en la comunidad de Jesús no hay mucho dinero no hay muchos recursos pero los enfermos se están siendo sanados aleluya las viudas se están cuidando los extranjeros lo estamos atendiendo ok y después de ahí solo lea las páginas de la historia ok los cristianos cuidando a los enfermos en la antigüedad el enfermo se botaba afuera para que no contaminara a los otros los cristianos recogían y está ahí aún ellos mismos siendo contaminados hasta la muerte pero los recogían y los cuidaban el concepto de hospitales eso lo comenzaron los cristianos los cristianos el concepto de universidades ¿verdad? valores para los ancianos valores para las mujeres valores para los niños todo eso fueron campañas comenzadas de cristianos y todavía las cosas siguen iguales hay un huracán ¿quién es el primero que llega allí? la Cruz Roja que se hizo en Armin todas organizaciones que mínimo comenzaron como organizaciones cristianas y todavía hoy en día si alguien quiere ver cambio en este mundo es la comunidad de Jesús que causa cambio ¿ok? yo te reto a que no le creas a los políticos que siempre dicen mira justamente con esta elección se está acabando el mundo pero yo soy el salvador y si usted vota por mí todas las cosas van a ir bien y yo voy a cambiar todo y no sé si se da cuenta que no cambia muchas cosas gloria a Dios usted compra el mismo café todos los días como que nada cambia pero cuando llega a la comunidad de Jesús ahí si hay cambio siempre en la historia de la humanidad para culminar y concluir las lecciones que podemos aprender de Génesis 11 es hasta donde llegó la caída del ser humano aunque no terminó en Génesis 2 y 3 la caída termina en el capítulo 11 hermano yo diría que se me olvidó hablar de los capítulos 1 al 11 vemos que tan malo se va corrompiendo la humanidad y después hay algo en medio de estas dos secciones uno al 11 capítulo 1 al 11 y después los capítulos 12 a 50 hay una cosa aquí entre medio que es lo que hace la diferencia aquí vemos la humanidad mala y poniéndose más mala y aquí vemos una familia desarrollándose que fue lo que pasó de esa misma tierra de Ur de los Caldeos que eso es Babilonia es Babel en medio de Babel Dios llamó a un hombre y le dice mira yo parafraseando conociendo el contexto yo sé que tú estás rico y que tú estás cómodo pero yo voy a necesitar que tú te vayas a otro sitio y yo voy a hacer de ti una nación para la pregunta de la cual yo puedo creer en Dios cuando hay tanta maldad en el mundo bueno cuando primero se expresó imperio y esclavitud y esa maldad cuando primero ocurrió Dios llegó a la escena para interrumpir eso pero no tan solo eso sino que comienza la familia de Abraham que es el comienzo de su plan para salvar al mundo como yo puedo creer en Dios con tanta maldad bueno Dios hace rato anda haciendo algo contra la maldad en el mundo lo vemos como el interrumpe en Babilonia lo vemos en la familia de Abraham estos capítulos estos son como una escena grande mirando un montón de sitios un montón de naciones pero aquí son una familia Abraham y los hijos de Abraham Abraham y los descendientes ¿por qué? porque esa es la familia que Dios va a desarrollar para eventualmente traer a Jesús el salvador del mundo ¿ok? so la lesión que podemos coger del capítulo 11 de Génesis es cuando tú dejas al ser humano a sus maquinaciones nos ponemos bien mal porque tenemos una inclinación hacia la maldad y esa inclinación nos dirige hacia cosas muy malas ¿ok? si no me cree vaya y lea de la segunda guerra mundial le ayudo por donde comenzar vaya y lea de que fue lo que se descubrió en los tribunales de Nuremberg los tribunales de Nuremberg a ver que usted va a encontrar que hizo la humanidad en ese episodio cuando la humanidad tú la dejas a sus propias maquinaciones le quitamos el valor al ser humano ¿ok? se nos fue la diversidad se nos fue la celebración de que es lo que te hace único y nos convertimos en bestias de trabajo sin valor sin sentido en la vida y es solamente en Dios que podemos recobrar hermanos nuestro valor como seres humanos la razón por la cual fuimos creados porque trabajamos no trabajamos porque somos bestias trabajamos para la gloria de Dios para desarrollarnos como gente que representan el reino de Dios eso es todo lo que hacemos estamos tratando de representar los valores del reino de Dios eso es muy diferente ¿verdad que sí? una diferencia grande entre a ladrillo trabaja porque eso es lo que tú eres una gestia de trabajo a la diferencia de yo estoy trabajando y trabajando de cierta forma para reflejar los valores del reino de Dios usted tiene valor un valor un valor nato no de por afuera esto no es un valor que si yo me pongo una camisa roja me voy a ver mejor usted tiene valor porque desde que nació tiene valor yo te he amado con un amor eterno dice Dios eso quiere decir que antes que usted tuvo chance de nacer y crecer y de poder hacer un montón de cosas y decirle mira Dios todo lo que yo hice para que yo esté feliz conmigo antes de eso Dios dice yo te he amado con un amor eterno aleluya el amor de Dios no es uno que usted se tenga que ganar es uno que es un amor gratis eso es un amor mejor ok yo no tengo que tratar de impresionar a Dios ya Dios me ama y lo veo en la persona de Jesús Gloria a Dios y Aleluya Gloria a Jesús no sé si hemos visto la que fue lo que ocurrió allá en en Babel actualmente y como lo aplicamos nosotros bueno amén vamos a dejarlo acá Aleluya amén Gloria a Dios